Minerva está contenta y es que recibir 300 dólares de desempleo adicionales en estos momentos es un verdadero respiro. Y tengo la suerte de que a mí sí me lo han dado porque he oído que otras personas no les han dado. Gracias a un fondo de FIMA de 4.500 millones de dólares, 40 estados en todo el país comenzaron a enviar cheques adicionales por 300 dólares semanales. En este caso se va a recibir por tres semanas, por lo tanto va a ser un cheque de 900 dólares, más lo que su estado les esté pagando semanalmente. Pero cerca de 200.000 residentes no verán el cheque, porque es solo para aquellos que recibían menos de 100 dólares semanales de desempleo. Hasta que dijeron que iba a llegar el cheque, pues a mí no me ha llegado nada. Y tú ya estás desesperado. No, claro, pues hay que pagar renta y la comida, los billes, los billes no esperan. Pero las reglas se están dejando afuera a los que más la están necesitando. Reciben menos de esos 100 dólares semanales y por lo mismo no califican para el beneficio de los 300 dólares semanales. Al más pobre todavía se le está negando el beneficio. A personas como Horacio Velásquez, quien es elegible, el cheque aún no le llega. Esta caja de comida de una fundación local le ayudará a sobrevivir solo una semana. Hay muchos problemas, ejemplos en el desempleo. Hay muchos problemas. Hay muchos millones que no reciben nada. Desafortunadamente muchos quedarán fuera de esta ayuda, incluyendo inmigrantes indocumentados que tendrán que seguir viniendo a bancos de comida como este en busca de ayuda para poder sobrevivir. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.